estábamos corriendo a las motos y todavía frenó delantero y ahora si te puede ya ahorita debe ser lo mismo por la cara segundo puesto para crucer el crucer ha quedado segundo chavales lindo natal tío ¿estás jugando a motos a pete? sí tío, estás jugando a la final tío de barcelona tío con chichip cómo vas tío, ganando tío 3-1 perdiendo va sacando para 3-2 vale, para 3 combate infinito no malрупs no no not Adiós. Casi se fue la noche de la noche. No hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo. ¡Hostia, loco que me voy para fuera! ¡Oh! Es que yo esperase. Se me ha levantado el mar y no me hagas. Sí, ¿eh, Orbi? Bueno, pues aquí llega el comentador Calviti En el Movistar, estamos viendo las motos Ojito, tenemos al grupo Tenemos a... Ojo, los nombres no me acuerdo A Alex Barros Valentino Rossi Sete Gibernau Y a Nicky Hayden No Tensión Tenemos a psiquiatra que se intenta escapar del grupo Y en las camas de estas van A Alexito que se va a largo, ojito Ojito que la adelanta Fox Se pone segundo Antes de tener mayor tía intenta adelantar a Alexito pero no puede Pesa esta moto, tío Atención, lo intenta Oh, toquecito, toquecito Mati a Alexito, ojito Ojito lo ha intentado Alexito en la curva Ojito Alexito Y le he tirado, ojito y le he tirado Dios mío ¿Lo ha tirado? Sí Lo ha tirado, pero sí No sé, ni le he visto que le tocaba Ojito va a haber polémica después de la carrera Dos fans están que arden Vamos a ver Pesa la moto, tío Y que esté escapándose del grupo Pero Fox le está intentando coger Ojito que viene persecución Ojito Fox con el rebufo Ojito Fox con el rebufo que lo va a intentar Madre mía, cómo corre esa onda Madre mía Paralelo Llegamos a la primera curva Qué malo, ojito Ojito Ángel Me gustan las motos Le mete la moto Madre mía Qué espectáculo Ángel Le mete la moto y que aste Se le intenta devolver Fox por fuera Le aguanta y que aste Madre mía Ángel Me voy a morir Ojito Le cierra los huecos Atención A ver cómo pensábamos todo esto Por detrás Aquí hay Alecito En pelea otra vez Ojo, ojo Ojito Alecito Que lo voy a intentar En la rápida No lo consigue Ojo Lo voy a intentar Como antes A ver si no le tiran Ojo Ojo No No lo ha intentado Hago Hago la long lap Lo va a intentar otra vez Lo va a intentar otra vez Alecito No puede Y yo parece que voy a intentar Pero no te raye Que no voy a intentar otra vez Todas las putas curvas Una fuerte de derechas De derechas Vamos a la primera chicana Ojo Porque este está recortando Viene persecución Track limites Track limites Atención A Juito Alecito Que se sale una vez más Y tiene que hacer long lap Pero si no me salió a pena Loco Pues ponle que O te salgas una vez más Te haces long lap Se mete Dominic Toretto La cosa está tranquila Por aquí adelante Veamos por atrás Estos dos siguen juntos Matías Esta vez ha de adelantar Lecito Va tercero Matías lo va a intentar Adelantar No sé cuándo Vamos a las rápidas ¿Cómo se llamaban estas curvas? No me acuerdo Arrabiata 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 Pasamos a la rabiata No sé apilito No me ocurre Cerrar de derechas Chicán Ojito Me pone tercero Matías Los lastes Penalty para Fox No, no, no Nadie sabe Madre mía Penalty por la cara Otra los lastes Paralícito Me cago la puta Con las los lastes De los huevos Se prende la carrera Se masca la tragedia En paralelo Matías Y a Lesito Ojito Porque por ahí adelante Están juntitos El rebufito Fox, Fox, Fox No 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 Hay que hacer Las long-laces El bebé Se va largo Los dos Ojito Y que hasta La long-laces Al final Mijón jumbo Me joder Los制NIE Al final Sí Guaya Me cago en la puta O digital La primera chica Y que hasta Que lo va a intentar Sale mejor La onda De Repsol Ojito Se tocan Por el piano Y que hasta Ojito Se tiene que ir largo Ojito 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 No, si al final había hace 8 o la tontería Ojo, toquecito Le hace un quemarruedas Esto es penalti Llegamos a Rabiata Para el Barça Penalti para Ronaldo Penaldo Ojito, la cosa es de distancia Esta cosa tranquila ¿Tú ya has hecho la Lollab de Fox? Oh, shit 3 segunditos de penalti Pues tiene que ir Para conseguir ganar Si no lo lleva crudo Venga, no, pero si no me ha salido Con la puta mierda el límite este Va a hacer la Lollab Cuidadito, a ver como lo hace La hace muy bien Madre mía Madre mía Como la hace, la ha hecho como el Zarco Como el Zarco, madre mía El Zarco la hizo con medio piloto afuera Cuito, se va a largo Domenic Toretto abandona la partida Le derrapa la salida No puede coger rebufo Y lo pierde Me cago en la puta Y no hay DRS, palesito Ah, que queda otra vuelta Nice Fox que se va Y ya este tendrá que apurar Para que no se vaya Tiene que enseñar Pero tiene difícil Ya que tiene un ritmazo Ojo porque tenemos pelea aún por aquí atrás Alecito y Matías Alecito que lo intenta Le enseña la moto Ojo Alecito Vamos a la chican A ver si esto se acerca Hay una cámara Fox crash, crash in the last corner Ah no, de last corner no Yes Ojo porque Kaste Le ha regalado la victoria Madre mía A no ser de que se caiga Pero es poco probable Ojito Alecito Se acerca Matías Porque es que guapa esta cámara Se va a decidir todo aquí Voy a intentarla Alecito Quien sabe Es que el manón Ahora frena mucho Y se va para dentro de la moto Que le pasa Está la cosa que me arde Última vuelta Llegamos a las últimas curvas Y que este Que va a ganar la carrera El piloto de América Nicky Hayden Se la pega Pero gana Ojo mira como Vuela la moto Madre mía hermano No se puede frenar Matías que se ha caído Cuando quiere apurar No se puede frenar Alecito también Se han caído Se han caído los dos Pero Matías Sale antes Buena peleita Vámonos Sí Lo que no entiendo A la longlapped Normalmente te la dan Por saltarte la salida O por acumular Salidas de pista Pero no he entendido Así es y de repente Pum Tres segundos Si no das tres vueltas A la longlapped Te dan Tres segundos Sí Sí Qué se lo hace Tres segundos Sí Tres segundos Tres segundos Tres segundos